Los Unidos campeón de tenis de mesa, Randy DeTona. Lo has visto en Sports Illustrated, en el cuadro de Cineman Toscana. Es posible que incluso ya tiene su vaso colector de McDonald's. El pico de oro que helado Islandia en la primera ronda. Y reviazando Csakraski en la segunda ronda. Aquí está Randy DeTona. ¡Voy a acabar con él! ¡Hagámoslo, amigo! ¡Veinte y veinte y uno! ¡Juego de punto! ¡Es el fin, DeTona! ¡Garandúr! ¡Fiesta! ¡Ya, ya! ¡Vaya a Disneyland! El FBI necesitan para tomar parte en una misión de alto secreto. ¿Qué clase de misión? Te necesitamos para derrotar a Feng y liberar a todo el sustitivo. ¡Quiero venganza para él matar a mi papá! Necesito tu ayuda, Maestro Wong. Hay que practicar con eso si quieres ser bueno. ¡Gracias! ¡Ay, Randy! ¡No es cierto, Maestro! ¡No es cierto, Maestro! ¡Bueno! ¡Trabajo, Randy! ¡No es cierto! ¡Bien! ¡Ah, muy bien! ¡Gracias, Maestro! ¡Ay! ¡Está mejorando, Randy! ¡Gracias, Maestro! ¡Bienvenidos a mi torneo, Señor DeTona! ¡Gracias por la oportunidad! ¡Es un torneo de muerte subida! ¡Que nos volvamos a DeTona! ¡Momento de la revancha! ¡Ya! ¡Trupos! ¡Hey, qué pica! ¡El fin punto! ¡No! ¡Yo gano, a caminano! ¡Pelicitariones! ¡Ahora tengo que mortarte! ¡Sé que es su plan de Randy! ¡Qué plan! ¡Para destruir mi palacio y liberar los cantivos! ¡Petale a muerte! ¡Hagámoslo, amigo! ¡Sí! ¡Dejar hacer esto un poco más interesante! ¡Aquí! ¡No bueno, amigo! ¡Estos son los cheleso eléctricos! ¡Ten electricidad si la pelota rebota los veces! ¡Ah! ¡Y! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡No no no! ¡No no no! ¡Gracias!